Hoy por fin vamos a aprender a estudiar de verdad, ayer tuvimos el primer intento, fue un poco fallido, no teníamos muchas instrucciones, pero hoy vamos a ser equipo en instructor, así que vamos a tener unas buenas clases, vamos a intentar hacerlo muy bien, igual que a final del día sí podemos manejarnos bien, doblar, mantenernos viola, así que nada, ya vamos a estar viendo que es el día de hoy, en el lugar vamos a intentar hacer como un triángulo, se llama uña en el esquí, que es como nuestro freno de mano, ¿vieron? Estamos listos, estamos listos, a seguir las instrucciones y a aprender boludo, esto es así. Sé que va a ser mucho más difícil, pero la verdad es que no, por ahora, ¿cómo? No, no, ya la remufé, con lo que acabo de decir la remufé, dije, yo pensé que iba a ser más difícil y ahora me voy a confiar y me voy a pegar un palo, ya lo sé, así que nada, espero que no. Y por sobre todo chicos, miro adelante, ¿sí? Sí, mandale nomás. ¿Cómo fue el día de hoy? Y la verdad que estuve bastante complicado, la verdad que no pude esquiar, me sentí como el horto de todo el día y muchas ampollas en los pies. ¡Bara, bara, eh! ¡Bara, bara! ¡Bara, bara! ¡Bara, bara! ¡Bara, bara! ¡Bara, bara! Vamos a comer, pero hay que bajar 7 km Vamos a bajar 7 km Un chico de 10 años, esquiando, vienen con monos, con monos rojos Esta no prenda, no prenda, y empece a correr estas tusas Todos empezamos a correr atrás Todos Bajate en azul, que se siente Estoy re manija, no me para nadie No me para más, no me para nadie ¿Muy temprana para el flow violento? El flow violento se levanta en 2 o 3 horitas El cuerpo esta vivo, pero el flow violento no No ¿Vos como estarías escuchando una miripila hasta ahora? ¿Cómo? Yo soy miripili Sí, yo soy flaco 3, 2, 1 Les cuento el fail de anoche Hago que toda la manada se pare del sillón, cosa imposible Y salgamos Terminamos de comer Terminamos de comer La habitación al lado Previa a la cabaña Previa Ahí arrancamos todos para el bar, que sería la previa de la joa que íbamos a ir Llegamos al bar, el chabón No, tengo todo ocupado ¿Es un bar? ¿Cómo que todo es ocupado? Y después de la una, dos mil pesos por persona ¿Dos mil pesos? ¿Dos mil pesos? Se me va a dormir Sueño con el boliche Me lo pongo en tiktok así Hola malditos seres, el maldito multiverso Toma acá con los pibe, vamos a andar en moto ahí, moto mami, moto mami Después vamos a esquiar y después after, loco O sea, jodita, un poquito de alcohol, un poquito de comidita, un poquito de gilada Bienvenidos a Motorbiking Sancturius Edition ¿Estás fucking grabando? Estamos manejando y tenemos el relieve Venimos con Flow, manejamos en la moto de nieve Estamos muy tranquilos Yau, yau 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 Si, dice, 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 dice Para andar en moto de nieve tenemos la receta Venimos a la nieve gracias a 9Z Ey Venimos y lo hacemos como lasaña Después de esto a comer a la cabaña Ey Ja 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 No no, no no, no no, no 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 ni no no no! ¡Ah! Ústä Board Ampús No. Estoy trippin la igual. Muy bien, acá pisteamos. Nosotros tenemos una estrategia que esperamos. Ustedes se van para adelante. Y cuando se van para adelante aceleramos y vamos pisteando como locas. ¿Qué? Yo atrás así. Y ella. ¡Aaah! De un pie gastural. ¿Qué está pasando? Papi, acá está morir un poco. Un poquito de Mozart. Un poquito de nueve celtas. Vos sabés. Disfrutalo, vivilo, sentilo. You fucking know. Estoy contenta que vamos a hacer porque nadie sabe nada. Vamos a probar los esquizos. ¿Qué pasa, Sofía? Te paro bajito. Porque está bien. Está bien. En un momento se van a llevar ustedes para hacer testimonios juntos de Emile y Sofía. A un lugar. Yo voy a agarrar los esquizos. Y los voy a llevar a la mierda. Y cuando se tenga que bajar, no va a poder bajar porque de acaso se baja esquiando. Estuvo el percance de las botas a la mañana. Ay, sí. Mandale... Hacé tu descargo. Hacé tu descargo. Hacé tu descargo. Fede... Seguro lo dije mal. Está muy mal lo que hiciste. Fede se olvidó las botas mías de Santuto y de... Dudo. Y bueno. Nada. Tuvimos que... Pau tuvo que dar las suyas. Llegamos a ajustar los esquiz. Santuto se tuvo que cariquilar una. Va. Les cariquilaron unas para ellos. Y bueno. Todo bien. Vamos a ir a hacer la bajada. Esta que si no la hago, o sea, no puedo bajarme y tiene que venir un helicóptero a buscarme. Y creo que Nueva Zeta no va a contratar un helicóptero para que me baje. Así que... Vamos a hacer un tutorial de cómo bajar por... Esto. Estamos acá abajo. ¿Qué pasa? Y ahora vamos a ver qué onda. ¿De quién son esos? De Sofi. ¿Qué pasa? Le rompo toda la gana. Vamos bajando. Que alguien se quede con Sofi. ¿Nos esperan en la cuádruple? Sofi. No. Tienes que ir a estar caminando entonces. ¿Quién se queda con Sofi? No aparecen las tablas de Sofi. No. ¿Cuánto calzás? Uh, vos que no querés bajar esquiando. ¿Vos? 36, 37. No. Hay que quitarla con la bota. Se tiene que quedar en pata. Se tiene que quedar en pata. Si. Pará, pero vos no habías traído tus esquives porque vos agarraste los de power al final. Estos esquives están acá. Ah, mis esquives están acá. ¿Dónde? Abajo. Abajo. ¿Cómo tus esquives están abajo? Porque los de power. Esas son las botas de power. ¿Viste? Estaban ahí. Si. Si. Yo agarré y le dije. Si. Le pregunté. Si. Yo te vi, yo te vi. Azules. Nos traje y nos puso con los míos. Porque estaban puestos en el medio de la pista casi. Tanto. ¿Cómo se llaman por equivocaciones? No había otras iguales. Pobre, le pasan todas. Si, la vida a mi me odia. Literalmente. O sea, yo lo veo al que tenga en mi sejice y lo recabo a piñas. Eso. Quiero bajar y cagar a piñas a quien ya sabe llegar a los pies. Están metidas. Te pasan todas, pobre. No, no, no. Son las mapuches. La voy a adaptar boludo. En serio, son las turas que no las jodan más. Ay no, no se van a poner a llorar. No, no, no. Que las jodan, que las jodan, que las jodan, que las jodan, que las jodan. No, no, no. Que las jodan, que las jodan, que las jodan. Está en la cara todavía. No, no. No lo hace conto un cajeo. Dale boludo. Yo que sí. Mi amor, la quiero mucho. ¡No! Es físico. ¿Me deben? ¡Pare! Me deben. Me deben muchas cosas. Mis psiquis. Una buena salida. Un buen alcohol. Una buena alcohol me deben. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!